en este vídeo voy a hacer un breve unboxing y pruebas de algo que he comprado hace unos días por amazon y es el teclado web móvil y el web touch de microsoft esto es un combo acá pueden ver en pantalla el precio de ambos y bueno vamos a proceder con el unboxing voy a abrir primero lo que es el teclado como pueden ver tecnología bluetooth la compañía microsoft y por acá vemos los logos windows mac android y por supuesto la tecnología bluetooth acá atrás están las descripciones las características de todo lo que viene siendo el mouse en inglés portugués y español por este lado la presentación y bueno una cuerda muy pava para guindarlo vamos a proceder a abrirlo es así como viene vean el detalle acá donde dice microsoft en relieve y bueno el mouse bastante pequeño como pueden ver buena tecnología y les voy a mostrar rápidamente usa una sola batería doble a esta es por supuesto recargable y acá en este switch lo que hacemos es esto y abre vamos a mostrar nuevamente colocamos la batería una sola y acá como pueden ver se enciende automáticamente la luz azul y bueno vamos a ver qué más trae la caja voy a colocar el mouse por acá acá está el manual el manual de instrucciones también en varios idiomas aquí enciende una luz roja que parpadea cuando estamos sincronizando y luego la luz verde cuando está encendido eso viene siendo acá vamos a ver si les puedo mostrar eso rápidamente ahí parpadea la luz roja que está listo para sincronizarlo ok y aparte del manual tenemos una guía rápida en varios idiomas y bueno vamos a proceder ahora con el teclado rápidamente la presentación del teclado acá microsoft acá dice que el paquete contiene un teclado en español con 105 teclas compatible con la pc web móvil acá la tecnología bluetooth por acá tenemos la presentación los mismos emblemas windows mac android la tecnología bluetooth la cuerdita y bueno la descripción esto lo podemos usar con una tablet y la tapa que trae el teclado que es la funda con la que cubre el teclado para protegerlo de polvo esto también nos sirve como base para la tablera acá los idiomas y bueno vamos a proceder a abrirla ok así es como viene nuevamente el relieve de microsoft acá una presentación muy estilizada muy ejecutiva vamos a proceder a sacar el teclado es pequeño es algo ligero no mucho la distribución de las teclas por la parte de atrás microsoft y bueno el diseño acá tienen el botón bluetooth para encenderlo y sincronizarlo por acá el botón de las baterías que ya les voy a mostrar cómo se colocan estas baterías que estamos acá extraemos y también tengo estas son baterías triple a tengo baterías recargables que voy a colocar rápidamente y trancamos acá y acá enciende una luz verde como pueden ver muy tenia y bueno ya ahí se apagó vamos a ver qué más trae la caja vamos a poner el teclado acá acá está lo que viene siendo la funda protectora es como plástica pero es un material bastante extraño tiene un relieve y una textura poco común y por acá es como gamuzada pueden ver dice microsoft acá y esto nos sirve como base para la tableta posicionándolo así y también nos sirve para proteger el teclado que una vez lo ponemos una vez lo colocamos el teclado automáticamente se apaga y al retirarlo obviamente el teclado se enciende ok ahora voy a proceder a mostrarles una breve prueba de el teclado y el ratón ok acá me encuentro sincronizando el teclado como pueden ver enciende una luz roja y verde y ya acá en mi tableta chill ha aparecido como pueden ver microsoft web touch mode vamos a darle acá y ahí está apareando y ya conecto bueno algo que también quería mostrarles acá con la tableta shield lo que es la funda o la tapa protectora lo podemos colocar así o también lo podemos colocar en vertical y podemos trabajar ya les voy a mostrar más o menos como colocaría el teclado colocaría el teclado acá y mi ratón como pueden ver vamos a sincronizar ahora lo que es el teclado acá tengo el botón bluetooth lo voy a dejar presionado y acá enciende la luz verde con rojo y acá le voy a dar buscar y ya acá apareció ok vamos a ver si se puede ver microsoft web mobile cable 5 4 3 7 8 7 le damos enter y ya dice conectado entonces yo no voy a necesitar ahorita la base porque tengo el cover oficial shield que es imantado la voy a colocar acá y entonces me quedaría así voy a ir ok voy a ir a google y voy a colocar ok voy a ir a google y voy a colocar que me pueda gustar bandada punto vamos a darle como versión de escritorio y el ratón es totalmente plano pero si le damos aquí hace la función de la ruedita la respuesta como pueden ver es inmediata no se si lo pueden apreciar y bueno voy a bajar acá voy a abrir una noticia esto no sólo lo puedo usar en una tableta en un teléfono también lo he sincronizado con la envidia shield tv manipular todo lo que es la envidia shield tv desde el televisor y bueno como pueden ver es bastante práctico vamos a colocar acá google vamos a probar como pueden ver acá como muevo es totalmente preciso y voy a escribir en este vídeo estoy mostrando como funciona el teclado y ratón microsoft en la tableta show vamos a escribir otro espero que le den like a este vídeo y se suscriban al canal para más contenido como este totalmente rápido y preciso totalmente rápido y preciso y y y y y y